hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión sí señores a cargo del juego fifa world cup brasil 2014 nuestro con una sesión de entrenamiento vamos a realizarla bueno esta no sé de qué se trate afro no había quien estaba maneli una carleta valde vamos a hacerlo a ver entonces dice yo creo que es lo más cerca que tenemos estar 3000 puntos bueno algo subimos japón colombia más amistoso internacional muy bien vamos a ver cómo están los demás jugadores plantilla o todos están al 100% entonces yo creo que juguemos con ellos para darles un poco más de de credibilidad de sentirse bien en el equipo es un amistoso debemos probar muy bien vamos contra los japoneses oh ah ah pero Muy duro No vamos a meter ninguna Ni una Bueno, empecemos pues Vamos a ver como nos toca Hágale hermano, curra, curra Oh, sí señor Yadson Martínez Anota Creo que se halla en Frandelli Muy bien, pasa el gol de James ¡Uy! ¡Maravilloso! ¡Qué bien como se juntan! ¡Ramos! ¡Oh! ¡Pues, mano! Muy bien, salgamos Bien, tranquilo Uy, no, pero Eso no es tranquilo Ni tampoco bien Amonestado por esa falta Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta No, pero ni la tocó, señor juez Espere que juegue Ramos Juan Cuadrado Ay, le adelanto mucho Yuto Nagatomo Hiroshi Kiyotake Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival Juan Quintero Eso Eso No, era No, maldición Era pegarle una Fue muy lento en la transición Ah, yo me quedé esperando que saliera el balón Uy, venía Quintero, debe pasarla Tiro de esquina Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ah Martínez Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Quien lo iba a imaginar, ¿no? Que aquel gol que cae recién en el amanecer Vamos a ver cómo nos van en el segundo tiempo Y que están todos en la cancha Arrancamos Mike Kavanagh Iro Shikiyotake Paren el cuerpo a cuerpo por el balón Fue de juego Juan Quintero Ahora Paula Aguilar Ahora vos No, pero qué pasó Más pila Juan Cuadrado Juan Cuadrado Juan Cuadrado Abel Aguilar Se abre espacio y puede ser una oportunidad Rechaza bien Ay Y la pelota que sale disparada Kevin que ha logrado meter la frente a esa pelota Shinji Kagawa Lo dejaron sin pelota, sin ganas, sin vergüenza Apretado por la marca La pelota se le termina escapando Ya tenía la amarilla encima Había riesgo asumido con el jugador en la cancha De quedarse con uno menos Ay, se quedó Bastante lógico Keisu, qué onda Ramos Ahora Salón que se va Magneli Torres Okazaki 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 Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar Si el árbitro Si el árbitro En la bandera se les escapa Ajime Osogai Nagatomo Keisuke Onda Shinji Kagawa Lo dejó como stock El sembradío Tiene la pelota en la banda Pues se quedó Ramos Ve que Juan Está haciendo un esfuerzo Y él no Keisuke Onda Recibe apoyo Se escapa de la defensa Y se viene un cambio Yasuito Indo Muy bueno Trádeo La pelota es suya Carlos Valdés Eso No, pero En esa zona de peligro No hay que complicarse Por eso hay que sacarla Para donde mejor venga Juan Quintero Ahora Paula Aguilar Vamos, vamos Y un Tundagatomo El árbitro Que señala El final De este 1 a 0 Mario ¿Crees que el gol En el arranque Del partido Ha sido el Definito Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Hemos podido ganarle A la selección de Japón En un amistoso No olviden Que pueden comentar Estaremos muy atentos A cualquier comentario O sugerencia Que tengan No olviden Que somos Call of the Gamer Hasta la próxima No se le puede dejar Tanto espacio A jugadores Que le pegan Tan bien Por eso Fue golazo Ojo que vamos a ver El gol desde otro ángulo Ángel de María Lo tiene Sergio Cuero Y la defensa Lo ha parado ahí ¡Gracias!